...una temperatura de nueve grados muy baja, por si estás por salir de casa, brigata muy bien. Así continúa la tarde, cielo despejado, veintiséis como máxima, y al anochecer desciende a los dieciséis. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, nueve y diez, vives en la periferia o para el aeropuerto, bueno, hay tres grados menos, así que tenlo muy... Las seis con veinte minutos, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. Vemos en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número veintidós, sobre el Golfo de México, que ocasiona, como viene acompañado de una masa aérea polar, muy bajas temperaturas, mesa del norte y mesa central, ya la sentimos aquí en el estado de Jalisco, pero además ocasiona vientos fuertes. Las rachas en el litoral del Golfo de México son de sesenta a ochenta kilómetros por hora, lo cual puede provocar alto oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. El Golfo de México ingresa un nuevo sistema frontal, se encuentra en el oro oeste de la República, principalmente afectando Baja California, en donde tenemos bajas temperaturas, la caída de agua nieve en las zonas montañosas y vientos fuertes, provocando también alto oleaje en las costas de Baja California Occidental. Esto estará trayendo olas de uno a dos metros de altura también, vientos fuertes aquí en el occidente del país y una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, ocasionando algunos nublados parciales, pero al momento libres de lluvia que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento muy muy presente, seis, siete grados por la mañana, por las tardes veinticinco y veintiséis, como te comento, jueves, viernes y sábado, tardes soleadas. ¿Hay más información? Ya levántate y continúa con nosotros aquí en las Noticias NMás.